Grupo de Oro Presenta Las enormes filas no acaban en los centros comerciales porque les agarraron las compras de pánico que dejaron hasta el último momento Pues nos reunimos, hacemos la cena de Navidad un ratito ahí en una fogata que yo creo que con este clima no va a estar bueno hoy para una fogata pero platicamos, nos reunimos cenamos, el abrazo y pues ya, destapar unos regalitos a ver si nos portamos bien y nos trae santa algo Están a reventar, todas las tiendas están full, todas las tiendas están filas y filas y filas para lo que es las cajas más que nada y en lo que son para abonar y todo eso, las cajas, pues están solitas Rascan así el resto del aguinaldo que apenas alcanzó para unos cuantos regalos ante lo disparado de los precios pero coinciden en un mismo fin, celebrar la Navidad En familia, con una cena, a gusto platicando de las ocurrencias de todo el año ¿Qué es lo que cenan regularmente? cenamos pavo, algo de bacalao lo típico de la región, algunos suchepos algunas corundas con un buen vinito por un lado ¿Cómo vio los precios este año? Y yo considero que todo está disparado no solamente los precios para la cena todo está disparado pero bueno, se hace el esfuerzo todo el año para obtener algo estas temporadas Para Guadalupe Hernández quien espera la Navidad en la puerta de la iglesia pidiendo limosna espera juntar algo para la cena de esta noche pues a veces me se acuerda algo pues ahorita no tenemos nada pero al rato a veces la hermana por ahí que me da algo así, para comer ¿Qué es lo que comen regularmente? ¿O cenan, perdón? Pues frijolito, napalito pues si tengo dinero comprar carne napalito y frijolito ya, con eso De otro lado de la iglesia se encuentra José Luis quien acompaña a su mamá a vender al centro de la ciudad Pues se junta toda la familia en la casa de mi abuelita pues ahí hace la cena ¿Y qué es lo que cenan? Pozole Oye, pero hoy les tocó trabajar con tu mamá Nada más hasta mediodía y ya después nos vamos ¿Y qué es lo que venden? ¿Tú la acompañas siempre a vender? Casi siempre A su vez Don Mario quien continúa trabajando antes de llegar a su casa al festejo navideño compartió que se pretende cenar en familia pese a las dificultades económicas Pues como siempre celebrando la tradición del nacimiento del niño Dios La familia ¿Se juntan todos, hijos? Ah, mis hijos y mi esposa y yo ¿Qué es lo que preparan de cena? Pues ahí sí no sabría decirle pero que a mi esposa le varía mucho le varía cada año ¿El carlos de navidad alcanzó este año? No, no, para regalos de navidad ya tiene años que no o dos, tres, cuatro años que no hay intercambios ni regalos por la crisis ¿Está complicado? Sí, bastante ¿Pero al menos para la cena? Sí, para la cena, como quiera que sea, sí Finalmente, y con un poco de prisa el secretario de gobierno del estado Jaime Darío Seguera Méndez comentó Pues aquí estamos trabajando disfrutando de nuestra extraordinaria ciudad con un mensaje de buena disposición de buen ánimo para todos los michoacanos deseando que esta sea una noche buena una noche donde quienes compartimos la tradición del cristianismo y la convicción de una vida distinta de una vida mejor la pasamos con la familia con los seres que aman con la gente que quieren y que esto nos disponga a trabajar para que Michoacán sea diferente y que todos pongamos un granito de arena saludamos mucho la tarea que hace Cuadratín y los felicitamos a todos a su director general a Paco, mi amigo a todos los que trabajan allí en Cuadratín un abrazo para todos Con imágenes de Roberto Zavala e información de Sara Galiote Agencia Cuadratín